Saludos Blitheros, estamos un día más aquí en el Heroes of the Storm Y bueno, estamos aquí en el nuevo formato, ya sabéis hace una semana salió el formato nuevo que puedes cancelar dos héroes ¿Cancelar todos los héroes? Bueno... ¿Qué hace aquí? ¿Qué estamos haciendo? Ah, que el enemigo descarte Vale, descartada a Teniente Morales, han descartado... Nosotros hemos descartado a Vale Laston, es el líder Ha descartado a Teniente Morales Entonces también esto del descarte, por el tema, bueno, por intentar descartar héroes Lo que pasa es que aquí no tanto más en partidas A ver el Meriadoca que descarta Irían descartado Ha cambiado también el formato de los héroes que salen aquí, está muy guapo esto Vale, elegimos Ling Ming Bien Ahora ellos dos Esto no ha cambiado, no ha cambiado un poco el formato, ¿no? Como más chulo, más profesional Hace muchos segundos para elegir, debería ser un poquito más rápido También voy a decir que yo voy a coger, si puedo, a Chul Para probarlo No os aconsejo Y encima yo llevo ahora unos días sin jugar Cierto es que lo cogí y lo estuve probando Pero, la verdad, me a Zral Y a Lili Toco a nosotros Mira, que guapo esto, mira, pues no lo sabía yo Esto del level 5 Mínimo level 5, muy bien Esto está muy, pero que muy guapo Vamos a coger aquí Podemos coger Vamos a coger a Zagara Que es muy buena, hacía tiempo que no la cogemos Joan, a Zagara Ya nos faltará un healer y otro DPS Esto está guapo Mínimo nivel 5 Porque antes lo que te pasaba a la gente lo cogía nivel 1 Te parecía gente, pues que no había probado nunca Esto está muy bien, eh, yo quería probar a Chul Bueno, pues me aguanto, ¿no? Antes se podía, ahora no Está bien, eh, que no se pueda No va a haber lo que se cojan ellos A ver, dependiendo de estos dos lo que se cojan No va a poder ir bien o no ¿Qué pasa? Que se ha descartado Teniente Moral Solo se puede descartar a uno Por lo que veo, ¿no? Ah, vale, ya han descartado a Regal Y nosotros ahora descartamos Aston tiene que descartar Podrían descartar Caerza, es uno de estos ETC Para lo del baile, pero Silvanas Pues esto, pues, en aspectos nuevos con Zagara Va Alien Parece que se hace muy largo la preselección El pre de estos Estás 3 o 4 minutos 5 minutos cada vez Para empezar una partida Jaina Jaina mete pupita Jaina Y por último Lo que no me gusta es Este con un aspecto dinámico En el que están como muy oscuros Como poco color Todo muy oscuro Ucer Ucer buen Heller Encima mete Mete stuns Ucer A ver, el otro Zagara Ostras, tiene que ser Llevar muy bien, ¿eh? Ahí Zagara Yo, que rigan Hostia, che Como estoy, ¿eh? Les falta tanque Tienen a Zral A Lili A Jaina A Silvanas Y eran tanques Supongo que se cogerán O a Muradin O puntos Puntos últimamente también estaba bastante bien Ahora hace días que no jugaba Este juego Por eso trae una partida Para recordar Que este juego es muy guapo Que mola Bahía de Almanera Hemos jugado muchas veces Por lo tanto Zagara en este mapa está muy bien No, mira Chen Chen Es muy pesado Chen, ¿eh? 4 3 Pasa que De este modo Que lo han hecho ahora Con los Descartes Y todo se hace la partida Larga de narices Pues solo con el Preser Hemos estado aquí 3 horas y media ¿Yo qué llevo? Es de Silvana En el 2016 Veo que abunda la marabunda Bueno, a ver qué tal Ya me voy a ir abajo Con Zagara Ya sabéis que Zagara Se posiciona normalmente En Bahía de Almanera abajo Importante poner Nuestra biomateria En la zona donde se entregan Las monedas Para controlar a los enemigos Y tenerlos un poquito controlados Y luego también Las zonas de De niebla Para por si así nos vienen Por algún sitio Los podamos ver Los otros 4 en principio Irán arriba Hacer la lucha arriba Y al cofre de arriba Supongo que abajo Me bajará Silvanas Supongo Porque No sé Mejor cambian Pero normalmente Lo lógico sería Que vienes Silvanas O a lo mejor Como mucho puede ser Que venga Zral Lo dudo Pero bueno Por poder ser Puede ser todo Bahía de Almanegra Por si alguien es nuevo En este juego No lo ha visto nunca Pues bueno Aprovechar para explicar Un poquitín De mientras carga la pantalla Hay que reunir unos doblones Que dan Los mercenarios enemigos O sea Los mercenarios que hay en el mapa O los monstruos que hay en el mapa Dan doblones Estos doblones Se entregan Donde está el capitán de Almanegra Que es en medio del mapa Y una vez llegas a 10 12, 14 O sea Cada vez que entregas Va subiendo dos doblones Bombardeas las bases enemigas Como siempre El objetivo final Es destruir las bases enemigas No hay más El nexo enemigo Dicho lo cual Nos vamos para abajo Venga va Venga Zagarilla Primer talento Con Zagara Pues bueno Tenemos o regeneración O los pezlings Pueden recorrer El doble de distancia A mi este Me gusta mucho Este no lo vamos a coger Porque normalmente suele ser difícil Que te dejan Destruir la munición De las bases Por lo que Los pezlings Pueden recorrer El doble de distancia Y nos va bien A ver Let's go Good luck And have fun Nos lo pasemos bien Sobre todo Buen trabajo Si ganamos o perdemos Pero hacemos un buen trabajo Ya está bien Tampoco pasa nada Lo importante es pasárnoslo bien Y que la gente Haga un buen papel Venga Nos vamos aquí arriba Ponemos una biomotería aquí Y así lo dejamos marcadito Y ahora vamos para aquí Dejaremos otra aquí Y así tenemos esta zona marcada Y ahora Lo pondremos aquí Perfecto Pondremos otra aquí Y por ahí rápido Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver Esto, no ha matado Víctima de Zral Kerrygan muerta, no ha matado Buena Kerrygan, sí señor Good job, Kerry Hay que ir ahí, impedir que entreguen ¿Dónde estoy? Vale, ya voy llegando Nos ponemos a base, cogemos vida Talento Vámonos, vámonos, vámonos Este, aumenta el alcance Venga, hombre, tío Oh my god Johanna ahí arriba Si hubiese bajado Johanna Pues nosotros sin tanque, ellos con tanque Pues te pasa esto Voy a coger este campamento Voy a coger este campamento para pushar un poco Joder Va, va, va Bueno Vamos a posicionarnos abajo Let's go Ahora si lateral siempre haces más daño Vamos a poner aquí Y vamos a vigilar porque probablemente nos van a venir Lo dicho Aquí incubación acelerada Para atrás Pillamos vida Bien Baja nuestros compañeros Ah, mierda Aquí he puntado mal Y de que le ha ido Jaina Buena Buena Pillamos mana Que no tenemos Y vamos a meterles Los bichitos aquí Vamos a pillar Que esto nos da mucha experiencia Vamos arriba ¿Por qué hago yo aquí? Para atrás Vamos a pillar mana Y ahora que vienen todos Vamos a luchar Mana Aquí fauces devoradoras Por supuesto Hay coin aquí Venga Vamos a pillar aquí Moneditas Esto no nos ha entregado ni una vez Voy a pillar aquí Monedas y vida Perfecto Dejar de perseguir La gente Que psicópata Aquí intentando Todo el rato Metemos desde atrás Así lo rompemos todo Bien, bien, bien Bien Buena esquivada Aquí Venga Zral A llorar Pobre Zral Madre mía Zral Bueno Venga Vamos a poner aquí otra vez Bien Voy a lanzar a correr Tengo mana Y Me voy a base Que no tengo vida Ni mana Y paso de morir Venga Va, va, va Me voy aquí abajo No mueras Joana Bien Me meto aquí Y pillo esta base Primero pondremos esto aquí Para ver Sois cuatro No luchéis Esperaros de hacer cinco Es que Vamos a meter aquí El que vuela Vamos a meter aquí El que vuela No, tío Vaya fail Ahora fail The final Vamos a entregar Uff Tenemos muchas coins Lo infestamos todo aquí Para ver bien Bueno Yo tengo nueve coins Yo Uy, mierda Buena Bueno Bueno, por lo menos He muerto dentro de la base Que pueden pillar las coins No mueras Están todos aquí abajo Está muerto 15 coins Oh my god Que Rigan no ha bajado Pues muertos Bueno No pasa nada A ver Entregan Entregan Que Rigan en su mundo Vamos a ver Vamos a por boss y es un buen momento para ir a boss Se tira el invulnerable, ¿eh? Bueno, por lo menos he pillado el boss y él también muere, bien Bueno, ahí se gasta el final, perfecto Puedes acumular dos cargas de cazador asesino, muy bien Hace mucho tiempo que no juego, ¿eh? Uff, ya hace tiempo que no juego Se nota, ¿eh? Yo voy a ir abajo, a defender abajo Hay que matar a Sylvanas ya Entonces a Sylvanas tiene que morir sí o sí Bueno, me curo Bueno, Sylvanas muerta Castañas meten estos Jainar muerta, bien Llegamos, llegamos, llegamos Va Buena cura Me sitúo por detrás Bueno, vamos a pillar al de abajo Al de arriba, perdón Ah, qué mal Voy a ir aquí Voy arriba Que está muy, 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 muy Saturado Buena, sí señor Una menos Bueno, por lo menos es apartado Ni que no le he dado Aquí Descarga de tormenta Para teletransportarnos Bien Hacer un teleport Importante Voy a regrupar Regrupo con los colegas Venga, vamos bien Vamos bien, vamos bien Me salvo, me curo Y eso que me llevo Venga, perfecto Muerta Jaina Perfecto Venga, por listo Pilla tú la moneda Que yo no puedo No tengo vida Me voy a base Tengo que ir a base Que no tengo nada de vida Perfecto Venga, let's go Cuatro muertos Muy bien Hay que ir a hacer boss Entregamos Perfecto Muy bien Y hacer boss Que están abajo limpiando Hay dos muertos Y no tienen tanque Por lo tanto Es el momento Intral está abajo del todo Es el momento Para hacer boss Va, va, va A ver si me ha escapado Buenísima A entregar otra vez Y encima tenemos al boss Pusheando Y así de unos Vale, va, va Bien, va Fuera, Thral. Buenísima. Buenísima. Sí, señor. Y mira que hacía tiempo que no jugaba. Muy buen equipo. Bueno, han matado. No pasa nada. Listo. Han matado para hacer el tonto porque, la verdad, partida lista. Pero, bueno, hacía tiempo que no jugaba al Heroes of Store y menos un arranque. No es lo mismo el tiempo uno que la otra. Y, la verdad, que estoy contento. Victoria. Me agrada, me agrada esto. También me han gustado los cambios. Sobre todo esto del cambio que no puedes utilizar hasta que no tienes un nivel 5, no puedes utilizar un héroe. Eso está muy bien. 14 en punto. Estadísticas. A ver, 77 cash de asedio. No está nada mal. Solo un kill. 11 asistencias de kill. He muerto 5 veces. La última no la contemos, ¿no? 4. La última no vale. Ya estaba la partida ganada. Ya no me he ido. 54 cash de daño a los enemigos. No está mal. Liming, 78. Es el liming que hace mucho DPS. Y yo segundo DPS. El otro, Heina, 48. Silvanas, 44. Que son DPS. Estrada, 31. Y la otra, Kerrygan, 41. Por lo tanto, no estoy descontento del todo. Con mi papel. También muy bueno el healer. Uther, muy bien, la verdad. Y nuestro tanque, pues también. Johanna, 38 cash de DPS. Muy bien. Con esto, chicos, termino este vídeo. Volviendo al Heroes of the Storm. Alguna partida me voy a ir subiendo. Hacía más de un mes que no subía partida, me parece. Por lo tanto, me agrada volver. Y muy bien. Como siempre, chicos, espero vuestros me gustan, vuestros comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos.